Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la siguiente guía de esta serie de guías sobre las nuevas páginas de runas de League of Legends. En la guía anterior analizamos en profundidad la página de runas del valor, vive para siempre, aguante y control de adversario. En esta guía vamos a analizar en profundidad la página de runas de la inspiración, supera a los simples mortales, herramientas creativas y manipulación de las reglas. Vamos a ello. La primera runa se llama Mejora Glacial. Asestar ataques básicos a un campeón lo ralentiza durante 2 segundos, 6-3 segundos de enfriamiento por unidad. La ralentización aumenta a lo largo de su duración. Los ataques a distancia lo ralentizan hasta un 25-40%, los ataques superbloqueos lo ralentizan hasta un 35-50%. Ralentizar a un campeón con la activa de un objeto lanza un rayo congelante que hiela el suelo de alrededor durante 5 segundos y ralentiza todas las unidades de dentro un 50%, máximo 3 rayos por utilización de objeto. Vamos a ver, esta runa es bastante compleja y creo que no está muy bien explicada. Voy a releerla. Asestar ataques básicos a un campeón lo ralentiza durante 2 segundos y dice 6-3 segundos de enfriamiento por unidad. Eso quiere decir, como yo lo entiendo, que mientras más campeones ralentices con un ataque básico, más enfriamiento o más tiempo de enfriamiento tendrá esta runa. Esto creo que es principalmente para que los campeones que puedan conseguir ataques básicos de área no abusen mucho de la ralentización. Imagino que esta runa se podría combinar con la hidra o se podría combinar con el huracán de runan. Imagino, de ahí que tengan esta limitación tan inusual, dado que normalmente los ataques básicos solo se pueden aplicar contra un campeón. También puede que esta limitación esté para que determinados campeones que en determinado momento pueden conseguir ataques básicos de área no abusen mucho de ella de forma natural. Como por ejemplo el caso de Twitch y su ultimate. Luego, los ataques a distancia ralentizan hasta un 25-40%. Los ataques cuerpo a cuerpo ralentizan hasta un 35-50%. Decir que la ralentización inicial va aumentando progresivamente. Eso quiere decir que durante dos segundos encallas a alguien garantizado. O puedes encallar a un grupo de campeones enemigos si tienes los ataques básicos de área. Esto es bastante potente. Por el hecho de que la movilidad dentro del juego se considera una capacidad terriblemente importante en un campeón. Mientras su movilidad tenga mejor. Se puede decir que la movilidad te permite hacer jugadas impresionantes. Te permite escaparte de situaciones que se pueden considerar perdidas. Saltando paredes. O simplemente alejándote de múltiples oponentes. E incluso la movilidad se puede utilizar para crear un efecto multiplicador. Y parecer que los equipos enemigos que se están enfrentando a equipos con mucha movilidad. Tengan la ilusión de que están luchando contra más de 5 campeones enemigos. Simplemente porque están continuamente moviéndose por el mapa. Para que veáis lo peligrosísima que es la movilidad. Con mejora glacial se puede bloquear parte de esa movilidad. Y por lo tanto los campeones tan hiper móviles pueden llegar a pasarlo bastante mal. Dice además que ralentizar a un campeón con la activa de un objeto. Lanza un rayo congelante que hiela al suelo alrededor durante 5 segundos. Y ralentiza todas las unidades dentro un 50%. Y dice máximo 3 rayos por utilización de objeto. Es decir que solo lo puedes utilizar 3 veces por objeto que ralentice. Según lo que yo entiendo. Y ese máximo es durante la partida. Según lo que entiendo. Porque está un poquito mal explicado. Ahora, ¿qué objetos ralentizan? Pues imagino que la hoja del rey arruinado. Contará para la utilización de mejora glacial. Y a raíz de ahí objetos que ralenticen. No sé si la activa de la loja justiciana podría contar. La activa de Ardo de C que imagino que podría contar también. En definitiva. Pero el problema que yo le veo. Es que realmente este rayo. Sí, vale. Está ahí. Ayuda. Es un aumento de bloqueo. Que está bastante bien. Pero no lo controlas tú, tú, tú. Hasta cierto punto. Tendrías que tener mucha maña para utilizarlo. Y por si fuera poco, hay un límite que tienes que tener contado. Y además tienes que comprarte determinados objetos para que funcione. Resumen de esta runa. Es interesante. Es una runa bastante interesante. Tiene sus usos. Pero habrá que ver cómo se desenvuelve. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Esta es la típica runa. El típico efecto que tienes que probar en game. Continuamente. Para ver hasta cuándo puedes llevarlo. Es decir. Hasta dónde puedes sacarle el jugo. Cuán bueno puede llegar a ser. Requiere mucho desteo para comprobar si mejora gracial es una auténtica bomba. O por el contrario simplemente una runa que está ahí. La siguiente se llama invocador especialista. Obtienes un 15% de reducción de enfremiento de los yezos de invocador. Y puedes cambiar uno de los hechizos por otro diferente por un fragmento de invocador en la tienda. Obtienes tu primer fragmento de invocador a los 2 minutos y otro cada 6 minutos posteriores. Dos fragmentos como máximo. Comprar una Plastar no da acceso a los objetos de Plastar. No puedes tener dos hechizos de invocador iguales. Vamos a ver. Esta runa viene de la runa de la maestría que te permite reducir hechizos de invocador. Y es un tanto curiosa. Es un tanto curiosa. A ver. Pensándolo rápidamente. Puede parecer que no tiene mucha utilidad. Es decir, invocador especialista. Porque hay otras runas mayores. Otras runas que solo puedes tener una de ellas. Las cuales son bastante mejores. Ya sea en combate, en defensa, en simplemente sobrepasar los límites del campeón, etc. Ahora bien. En top lane no se usará. ¿Por qué? Porque simplemente perdería demasiada capacidad de combate. Y los top lane tienen que poder valerse por sí mismos. En la mid lane creo que tampoco. Porque en la brujería hay cosas bastante mejores. Y en la dominación también hay cosas bastante mejores. Y en la de carry tampoco lo va a usar. Evidentemente. Nos quedaría el jungler y el support. ¿Al jungler le interesaría utilizar invocador especialista? O sea, hablando del aplastar. Yo si fuera jungler nunca lo sustituiría. Porque nunca sabes cuándo te puede hacer falta ese chito de invocador. Por lo que en ese sentido más bien no. Pero podría permitirte no tener que ir con el flash de primeras. Y luego con invocador especialista conseguir ese flash. Para determinados campones algo más tankies podría ser interesante. Podría ser interesante. Pero ahí lo dejo. Y luego estarían los soportes. Y los soportes invocador especialista. Pues sinceramente. Sinceramente. Les permitiría no necesitar flash de primeras. Podrían llevar el clásico extenuación ignite. Porque sí. Y luego simplemente cambiar un ejercicio de invocador. Eso está bien. Eso es potente al principio de partida. E incluso les podría permitir conseguir un segundo smite. Lo que ayudaría a asegurar los dragones, buffos enemigos y varones. Es interesante. Es interesante. Pero creo que habrá que verlo principalmente en game. Y si esta runa no se queda muy por detrás de las otras runas de combate. Porque si las runas de combate son simplemente demasiado buenas. Invocador especialista no creo que se use. Aún así es interesante. Tiene muchas utilidades. Y bueno. La última dice próximamente. Riot parece que le faltaba una. Por terminar. No podíais haberla acabado. En fin. Ya veremos que nos depara. En referencia a estas dos runas mayores, potentes. Ambas son interesantes. Y ambas creo que habrá que verlas mucho en game. Antes de tomar una decisión sobre ellas. Simplemente porque estos efectos son útiles. Pero si se ven superados. Por lo que vendría a ser. La capacidad de combate pura y dura. O simplemente la utilidad que nos dan. Se ve demasiado limitada. O demasiado dependiente de la capacidad del jugador. Y de lo que los enemigos puedan estar al tanto de dicha capacidad. En definitiva. Es un poco difícil valorarlas aquí. Simplemente leyendo lo que hacen. Hay que testearlas mucho. Siguientes runas. Destello Hextech. Cuando el destello está en enfriamiento. Se reemplaza por Hextello. Hextello. Entras en 2.5 segundos de canalización. Para trasladarte a una ubicación nueva. Enfriamiento de 20 segundos. Pasa a 10 segundos de enfriamiento. Al entrar en combate con campeones. Vamos a ver. Este destello es... Vamos a ver. Destello yo recuerdo la temporada 2. Cuando realmente nació el hechizo de invocador destello. Causó una auténtica revolución. Realmente todo el mundo estaba muy contento. O se quejaba demasiado por el destello. Principalmente la gente más se quejaba. El hecho es que te podías escapar de cualquier combate. Podías saltar las paredes. En definitiva. Te daba demasiado juego. Al final los jugadores se acostumbraron al destello. Y el hechizo evidentemente se mantuvo. Y es el hechizo de invocador más utilizado a día de hoy. En la grieta del invocador. Y en los otros modos de juego. Simplemente es impresionante. Ahora nos sacan esto. Destello Hextech. Es un destello llamado Hextello. Que se aplica cuando el destello de verdad está en enfriamiento. El punto de este destello extra. Es que entras en 2.5 segundos de canalización. Es mucho tiempo para una canalización. Demasiado tiempo. De hecho. Dudo que te puedas escapar realmente. Aunque este destello. Puede llegar a tener utilidades bastante buenas. Por ejemplo. Puedes utilizarla para saltar paredes en momentos decisivos. Como por ejemplo. Para robar el señor Nashor. Sería impresionante. Puedes también utilizarlo para invadir. O incluso hacer gankeos bastante potentes. A pesar de que tengas el destello en enfriamiento. Es cuando poco. Muy muy interesante. Yo creo que el destello Hextech si lo vamos a ver. Creo que será una de estas runas. Que puede encajar en cualquier campeón. Y principalmente en los junglers. Creo que si veremos destello Hextech. Es muy muy interesante. Entrega de galletas. Uy. Entrega de galletas. Mira esto. El nombre ya dice que es bueno. Seguro que es bueno. Entrega de galletas. Obtienes una galleta de la voluntad eterna. Cada tres minutos. Ay gracias poderes divinos. Hasta el minuto doce. Las galletas restauran un 15% de la vida. Y el mana que te falten. Aumentan en 40 tu mana máximo. De forma permanente. Los campeones sin mana. Recuperan un 20% de las vidas que les falte. Hombre. Es que sin mana sin mana. Imagino que será por debajo de determinados puntos de mana. Porque sin mana nunca te puedes quedar en el juego. No. No te puedes quedar sin mana. La regeneración de mana propia de los campeones. Se activa y continuamente estás regenerando. Aunque al activar una habilidad. Estés en cero. Teóricamente. En fin. Es hasta el minuto doce. Las galletas te curan. Y aumentan 40 tu mana máximo. De forma permanente. Vale. Esta entrega de galletas es interesante. Se puede llegar a utilizar. En bastantes líneas. En top lane la veo. La veo mucho. Hay muchos campeones. Que se quedan sin mana. En determinado momento. Y la entrega de galletas les vendría muy bien. Decir también. Que se puede utilizar. Por parte de soporte. Se puede utilizar por parte de mid laners. Se puede utilizar por ADK. Se puede utilizar por mucha gente. La entrega de galletas. El problema. El problema que le veo yo a esta runa. Es que ya estaba en el árbol de la precisión. Una runa. Que era terriblemente potente. Para regenerar mana. Y también había una runa. En el árbol de la brujería. Que era terriblemente potente. Para regenerar mana. Por lo tanto. Creo que la entrega de galletas. En ese sentido. Se puede quedar un poquito por detrás. Aún así. En fase de líneas. Es bastante buena. Es interesante. Es interesante. Es interesante. Podrías utilizarla. Por ejemplo. Con héroes. Como por ejemplo. Que héroe. Podría utilizar la entrega de galletas. De forma muy efectiva. Por ejemplo. Blitzcrank. Utilizaría la entrega de galletas. Por la pasiva que tiene. De la brujería de maná. Y el hecho de que su Q. Cuesta demasiado maná. Por probar un ejemplo. De soporte. O podríamos utilizarla. En personajes como Swine. O también. Se puede utilizar. Por determinados top laners. Que les guste. Spamear habilidades. Incluso determinados. Mil laners. Es. Es que es muy interesante. La entrega de galletas. Es interesante. Es interesante. Momento oportuno. Comienzas la partida. Con cronómetro. Cronómetro. Si. Así. Así se lee. Comienzas la partida. Con cronómetro. Iniciado. Que se transforma. En cronómetro. Tras 6 minutos. Cronómetro. Tiene un efecto de éxtasis. De un solo uso. Reduce el enfriamiento. De la roja general de Zonja. Ángel de la guarda. Y protector. Petro de válgola. Un 15%. Vale. Es un éxtasis. A los 6 minutos. Momento oportuno. Momento oportuno. Esta runa. Tiene pinta. De que será. La ruina de Zed. Zed salta. Ah no. Espera un momento. La clásica broma. De Zilean. Que le hace a Zed. Zilean. Activa la última. De cuando la de Zed salta. Y le dices. Aquí no matas a nadie. Estoy yo. Pues algo parecido. Vamos a ver. Esta runa. Es útil. Le puedes dar la vuelta. A muchas situaciones. Con el momento oportuno. Pero solo tiene un uso. Y realmente. La reducción de enfriamiento. De roja general de Zonja. Ángel de la guarda. Y protector. Petro de gárgola. Habrá que ver. Aún así. Yo creo que. La pueden llegar a utilizar. Muchos AD carries. Cuando se están enfrentando. A equipos de asesinos. Completamente locos. Quien no ha jugado a de carry. Y se está enfrentando. A un equipo con tres asesinos. Que si a Cali en Tok. Que si Zed en midlane. Y que si también está. La Evelyn por la jungla. Que prácticamente. No puedes dar un paso. Sin estar muerto. Bueno. Pues con cronómetro oportuno. Te ayudaría bastante. Sobre todo con el ángel de la guarda. Y también a determinados campeones. De la midlane. Que no les gusta nada. Que le salten. Como por ejemplo. Serard. O por ejemplo. Carthus. Tiene bastantes usos. Este éstasis. Es bastante interesante. Y la reducción. De inflamiento. De roja de arena. Ángel de la guarda. También está bastante bien. El punto es. Esta runa. Es lo bastante buena. Como para gastarnos. Un punto. O una utilización de runa. En ella. Habrá que comprobarlo. Pero yo creo que. Determinados magos. Y AD Carries. En situaciones. Concretas. O incluso. Puede que de forma general. Utilicen el momento oportuno. Yo lo veo. Yo lo veo. Repaso a estas. Tres señoras runas. Todas son terriblemente interesantes. Todas son muy divertidas. Gestello. O destello. Este es muy bueno. Creo que muchos jungles lo van a utilizar. Entrega de galletas. Estará en guerra. Con la maestría. Que está en el árbol de precisión. Y la maestría. Que está en el árbol de la brujería. Ahora mismo. No me acuerdo del nombre. Pero estarán en guerra. A ver cuál es mejor. Y luego está. El momento oportuno. Que es bastante interesante. Y como ya he dicho. Creo que tendrá. Usos. Bastante continuos. Es. Es muy divertido. Este árbol de la inspiración. Te da mucho que pensar. Te da. Mucho que pensar. Da una creatividad. Y una posibilidad. De. Cambiar las torres del juego. Muy divertido. Muy divertido. Me está gustando mucho. Siguiente. Calzado mágico. A los 10 minutos. Las botas ligeramente mágicas. Son gratis. Pero no puedes comprar botas antes. Las botas ligeramente mágicas. Te otorgan 10 de velocidad de movimiento adicional. Y se mejoran por 50 de oro o menos. Bueno. Está bien. Es un ahorrillo de oro. Me estoy dando cuenta. De que. No le están dando a los soportes. Ese extra de oro que necesitan. Por ejemplo. Con la. Maestría de bandido. Que no la estoy viendo. Convertida en runa. Pero bueno. Está calzado mágico. Lo que están diciendo ahora. Es que. Pues. Tienes unos 300 de oro extra. O gratis. En el juego. Está bien. Es decir. Lo que cuesta las botas. Y luego la mejora. También te saldría gratis. Por lo que. Serían casi. 1000 de oro. Está bastante bien. El calzado mágico. 1000 de oro. Es bastante bueno. El calzado. Son botas gratis. Esta runa. Es bastante mejor. De lo que parece. Yo. Yo la veo. Yo la veo. Aunque claro. Son 10 minutos sin botas. 10 minutos sin botas. A los campeones de roaming. No les va a gustar. Porque necesitan las botas. Lo más rápido que puedan. Y decir también. Que a los junglers. Tampoco les convencerá. Esto de estar 10 minutos sin botas. Yo no me lo creo. Pero en top lane. Como AD carry. Como support. Si se puede llevar el calzado mágico. Habrá que ver. Habrá que ver. Porque. Tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta. Que al final. Lo que vendría a ser. Cualquier ventaja de oro. Es muy buena en el juego. Debido a que. Las runas. Están principalmente. Enfocadas. A darnos ventaja. Y las runas. Que estén enfocadas. A ventaja de combate. Si realmente. Me están diciendo. Que una de ellas. Te da. Mil de oro gratis. Pues. Se puede llegar a utilizar bastante. Tiene su pega. Pero se puede utilizar bastante. Calzado mágico. Si verá juego. Yo creo que. Si que veremos mucho. Al calzado mágico. Mercado del futuro. Puedes enudarte. Para comprar objetos. Objetos nuevos. La cantidad que puede escoger. Prestado aumenta. A lo largo del tiempo. Vale. Límite de la deuda. 150. Más 5. Por minuto. Eso quiere decir. Que. En 10 minutos. El límite de deuda. Sería de 200. Vaya. Vaya tontería. Sinceramente. Comisión del préstamo. 50 de oro por objeto. Es decir. Que. Comisión del préstamo. 50 de oro por objeto. Es decir. Que te puedes enudar realmente. 50 de oro por cada objeto. Comisión del préstamo. Comisión del préstamo. Al menos como yo lo entiendo. Así de sencillo. Es decir. Compras un objeto. Y te puedes enudar. 50 de oro por ese objeto. Compras otro. Y te puedes enudar. 50 de oro por ese objeto. También. Y el máximo sería. Pues el límite de la deuda. Como yo lo entiendo. Realmente. Imagino que habrá que pagar. Las posiciones que saldrán gratis. Imagino. Yo creo que mercado del futuro. En comparación con las botas maicas. Es que no le veo nada. Es decir. No me parece bueno. Y además es que. El enudamiento es tan pobre. Que no. Sinceramente. Es que no lo veo. Eso de tener un pequeño extra de oro al principio. Pues. Si pudieras comprarte un objeto medianamente grande. Valdría la pena. Pero realmente. Haciendo matemáticas rápidas. No. No lo veo. Un mercado del futuro. No lo veo. Esta runa no creo que se use. Desmaterializador de súbbitos. Que lo debéis acelerar a los propios súbbitos. Comenzas la partida con 6 súbbitos transeúntes. Que mata y absorbe a los súbbitos de la calle al instante. Con 6. Es decir. Que tienes hasta 6. Vale. Vale. Los súbbitos transeúntes están en el movimiento durante los primeros 155 segundos de la partida. Al absorber un súbito aumenta tu daño un 4% cuando es el tipo de súbbitos normalmente. Y un 1% en general porque el súbito extra absorbió de este tipo. Vamos a ver. Esta runa es un poco compleja. Comenzas la partida con 6 súbbitos transeúntes. Que imagino que tú podrás activar y desactivar a voluntad. Estos súbbitos maten al sobre a los súbbitos de la calle al instante. Es decir. Que te permiten lo que vendrían a ser destruir rápidamente las oleadas a la velocidad del rayo y pusear. Los súbbitos transeúntes están en el movimiento durante los primeros 155 segundos de partida. Es decir. Que hasta minuto 2 y medio. A ojo de buen cubero. Están desactivados. Al absorber un súbito aumenta tu daño un 4% contra ese tipo de súbito permanentemente. Y un 1% adicional por cada súbito que está absorbido de este tipo. Es decir. Que esta runa se utiliza para hacer una auténtica masacre. Es decir. Lanzarse adelante a pusear como locos. Hay campeones que les viene bien. Hay campeones que les viene bien. De hecho. En el árbol del valor había una señora runa. Que se llamaba Demoler. Que permitía además destruir las torres. Combinada con el desmatalizador de súbbitos. Madre mía. Se puede crear un auténtico al ataque a lo bestia. Pensando dónde se puede utilizar. Hay determinados héroes que se basan en hacer agujeros impresionantes. Si yo dije que Demoler era bueno. Desmatalizador de súbbitos creo que es mejor. Porque puedes Bumba. Es decir. Un hiper push a toda velocidad. Y eso de matar y absorber. Imagino que te darán el oro. Me imagino. Porque si no. No tendría sentido esta runa. Ayudaría mucho al push. Ayudaría mucho a los avances. Ayudaría mucho a lo que vendría a ser. Inicios rápidos. Ataques relámpagos. Los Blitzkret. Los Blitzkret. Blitzkret. Es el nombre que tienen los ataques relámpagos alemanes. En fin. Es bastante. Bastante. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo el desmatalizador de súbbitos. Puedes llegar a hacer destrozos que no tienen nombre. Push a toda velocidad. Avances increíbles. Toma de objetivos portentosa. E incluso si estás en la línea un poco mal. Puedes utilizar el desmatalizador de súbbitos para farmear. Me gusta mucho. Me gusta bastante. Bueno. En referencia a estas tres runas. En referencia a estas tres runas. Que parece que he dicho antes. Un tragalenguas. Calzado mágico creo que se utilizará bastante. No veo mercado del futuro. Y desmatalizador de súbbitos tendrá su uso. De hecho. Como salga muy desbalanceada. Desmatalizador de súbbitos. Imaginaos que se lo cogen 3-4 campeones del equipo. Y ala. Bumba. Partida de 10 minutos. Sería divertido. Sería bastante divertido. Bien. Entonces está ahí. No tengo mucho más que decir de la perspicacia cósmica. Hay campeones a los que le viene muy bien la revolución de enfriamiento. Y bueno. Puede interesarles darle el punto a la perspicacia cósmica. No hay más que hablar. Aunque cierto es que había una runa. En el árbol. En la página de runas de lo que vendría a ser la brujería. Llamaba. Que se llamaba. La trascendencia. Creo. Que te aumentaba un 10% de la revolución de enfriamiento. Y toda la revolución de enfriamiento que superara el exceso. O sea. Que fuera más de la máxima. Se convertía en poder de habilidad. Daño de ataque. Se podía combinar con la perspicacia cósmica. Y realmente llegar a lo que vendría a ser. Lo máximo de la revolución de enfriamiento. O prácticamente. Iniciar muy rápido. Coger simplemente un objeto de la revolución de enfriamiento. Y vamos. Es interesante. Velocidad de acercamiento. Tienes un 10% de velocidad de movimiento. Si hay los aliados cercanos que estén bajo efecto de contraversario. O hay de los enemigos a los que hayas aplicado dichos efectos. Alcance de 1000. No lo veo. Simplemente una runa dependiente. Muy concreta. No. No lo veo. No lo veo. No lo veo ni en Soraka. Que es la primera campeona que me ha venido a la cabeza. No. Velocidad de acercamiento. No. No lo veo. Sinceramente. Además solo es un 10% de velocidad de movimiento. Y tiene que ser. Bueno. Es pensando lo mejor. Quizás con determinados jungles. Para infligir mucha presión. Utilizando la velocidad de acercamiento. Warwit. Recibando más vueltas. Y combinada con otras runas. Puede ser interesante. La velocidad de acercamiento. Vamos a dejarlo en un. Ai ai. Puede que sea. Divertida. Puede que sea divertida. Pero. Efectos dependientes. No me suelen gustar mucho. Cuerpo celeste. Moción de vida permanentemente. Menos 5. Daño a los campeones. Hasta el minuto 10. So good. Está bien. Está bien. 10 puntos de vida. Sí. Mundo la prueba. Mundo la prueba. La prueba. Soraka la prueba. Soraka la prueba. Sí. Está bien. Cuerpo celeste. Moción de vida. Y además. El efecto contrario. Acaba eliminándose. Al minuto 10. Sí. Sí. Me gusta. Me gusta. Es divertido. A los support. Les dará un bono. Bastante bueno. A los campeones tanques. También les gustará. Aquellos que se basan más en la utilidad. Sí. Me gusta. Muy bien. Repaso a las tres últimas runas. Pues. Publicacia cósmica. Tendrá sus usos. Velocidad de acercamiento. Ahí. Ahí. Ya veremos cómo se desarrolla. Y cuerpo celeste. So good. Very so good. Repaso total. A lo que vendría a ser la página de runas de la inspiración. Bueno. Es bastante creativa. Es una página de runas difícil de analizar. Difícil de decir cómo se va a desarrollar. El motivo es que son efectos en su mayoría. Todos. Casi todos. Los cuales hay que ver en la partida. Es decir. Hay que comprobar cómo se desarrollan. Por si fuera poco. Hay que también comprobar si estos efectos de utilidad. Pueden sobreponerse a los efectos de combate. Porque si no. Realmente se pueden quedar por detrás. Aún así. La manipulación de las reglas. La manipulación de lo que puedes hacer en la gueta del invocador. Es. ¿Cómo decirlo? Iba a decir interesante. No. Iba a decir audaz. Tampoco. Es. ¿Cómo decirlo? Es. Es creativo. Es creativo. Es creativo. Es algo. Divertido incluso. Hacer cosas que antes tú no podías hacer. Romper las reglas. Es algo a lo que Riot siempre le ha negado el derecho. De hecho. De hecho. A día de hoy. Se puede decir. Que el juego está. Hasta cierto punto. Estancado. En. Lo que se desarrolló en la temporada 1. Es decir. Que hay un top laner. Un mid laner. Un jungler. Una de carga. Y un soporte. Está estancado. En esa visión. Y. A muchos jugadores. Yo. Me incluyo entre ellos. Nos gustaría que. Pudiéramos. Volver a experimentar. Pudiéramos volver. A. Entrar en la gueta del invocador. Y darnos cuenta de que hay un mundo por descubrir. Y Riot. Ese hecho. Se le ha negado a los jugadores. Una y otra. Y otra vez. Y. En esta página de runas. A mi me gusta. Yo la veo divertida. La veo difícil de analizar. Pero muy divertida. Y. Puede que Riot. Pase una semana. Desde que salga. Pase una semana de la retemporada. Y. Empieza a darle. Nerfeos. A esta página. A toda velocidad. Hasta el punto de que. No tenga sentido. O incluso puede que desaparezca. Y eso. Me preocupa. Me preocupa. Porque por ejemplo. A mi. El Hextello. Me parece. De lo mejor. De lo mejor que te puedes encontrar. Este señor. Runa. O señora runa. Mejor dicho. Puede tener un juego impresionante. Luego. El señor momento oportuno. Puede cambiar las tornas de los combates. Sobre todo si va a haber pocos. En los héroes elevados. Cuando ya las partidas son más organizadas. Y la gente no se muere. El momento oportuno. Este realmente útil. O por ejemplo. La desmetalización de súbitos. Es divertida. Es muy divertida. Creo que hay que probarla. Creo que. A esta página de runas. Hay que echarle bastantes ojos. Y creo. Que. Si sale con buen pie. Puede que Riot. Rápidamente. La nerfe. Y bueno. Espero que nos de. La posibilidad. De cambiar un poco el juego. Sería divertido. Sería muy divertido. Puede que esta sea. La página de runas. Que haga. Boom. En League of Legends. En fin. Like si os gusta. Suscribiros. Para seguir al tanto. De más guías. De más análisis. De más contenidos. De juegos de estrategia. Y demás. Si os gusta. Mi canal y mis videos. Compartidlo con nuestros amigos. Colegas y vecinos. Para que pueda seguir creciendo. En este mundo de YouTube. Y si quieres estar en contacto conmigo. Seguidme en mis redes sociales. Links en descripción del video. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.